La esperanza morirá con el último latido que mi corazón dará Y yo lucharé hasta el fin intentando recobrar tu amor Porque te necesito, tu amor fue verdadero, solo yo así te quiero Te buscaré en cada rincón de la tierra al cielo Y si te encuentro no, te dejaré partir Y aunque el mundo sea grande, en cada puerta tocaré Desesperadamente, con las ansias de volverte a ver Pues sin ti me muero Y aunque el mundo sea grande, lo cruzaría buscándote Y si no te encuentro, que me importa si en el camino yo me quedo La esperanza morirá con el último latido que mi corazón dará Y yo lucharé hasta el fin intentando recobrar tu amor Porque te necesito, tu amor fue verdadero, solo yo así te quiero Te buscaré en cada rincón de la tierra al cielo Y si te encuentro no, te dejaré partir Y aunque el mundo sea grande, en cada puerta tocaré Desesperadamente, con las ansias de volverte a ver Pues sin ti me muero, pues sin ti me muero Y aunque el mundo sea grande, lo cruzaría buscándote Y si no te encuentro, que me importa si en el camino yo me quedo Yo me quedo Yo me quedo